Dice, la tienda sale solo y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto no está volviendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos amigos y así nos queremos Si conmigo eres carajo, no te quiero Y si conmigo eres carajo Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuantos, me ha entrado el cuarto, y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuantos, yo te acerco el rato. Y lo hacemos otro rato, 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 y lo nuestro no me pega ni un pacto, mi compromiso no se ve ni pacto, pero un cuantos, que pase lo no me sienta, la gente que no creo encontrarla, y lo menos, siempre que se va regresa a mi, mi feliz en los cuantos, No importa que ella nos guste así, y ahora no vamos en cuatro, y si se puede que se va regresa a mi, mi feliz en los cuantos, no importa que ella nos guste así, y ahora no vamos en cuatro, y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuantos, No importa que ella nos guste así, y ahora no vamos en cuatro, y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuantos, yo te acerco el rato, y lo hacemos otro rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuantos, Sé que voy a volver a ver, en mi brazos, en mi brazo, vamos a ser feliz, feliz en los cuantos, y si con otro pasas el rato, yo no me siente así, y ahora no, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!